hola gente como va soy cus y esto es el cuchitri de cus vamos a continuar con esta aventura de seven days to die alfa 20 y bueno vamos ya sabéis que hemos pasado la horda así que vamos a pasarnos unos días currando un poquito a ver si suerte podemos alcanzar para la siguiente horda ya tener trampas quizás haga alguna con un poco un poco más de construcción no tengo muy claro qué quiero hacer exactamente había pensado en hacer más caminos quizás hacer cuatro rampas que me que me rodeen todavía no lo sé vale todavía no lo sé estoy un poco improvisando pero lo que sí que tengo claro es que quiero la trampa de cuchillas eso seguro y nada más vamos a ello vamos a darle un poquito de caña espero que sea divertido y ya sabéis como siempre digo espero que os divirtáis bueno vamos a aprovechar que tenemos la mini moto para explorar un poco ahora es el momento de ponerse a explorar un poquito y estoy pensando en irme hacia el sur por esta carretera principal y a ver hasta dónde llegamos porque me interesa muchísimo intentar conseguir el crisol importantísimo para poder hacer hierro forjado tenemos que ir hacia el sur te e tenemos que dar o que o o o o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, hacer un pascado. Gracias. Gracias. Wow. Gracias. 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 Desapareció. Gracias. 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 Bueno, quizás me excedí. Tendría que haberme comido, bebido miel. Pero bueno, da igual. Está bien. Ahora ya se me va a quitar. Vamos a dejar aquí lo que nos deje. Vale. Pues ya está. Ya no me vale este cajón. Ahora voy a tener que hacer otro. Voy a tener que hacer otro ya. Vamos a ver. Vamos a hacerlo muy rápido. Y vamos a poner partes. Partes y mods. No sé si ponerlo aquí casi. Lo voy a poner aquí. Vale. Esto lo vamos a cambiar de nombre a armas. Y esto va a ser partes mods. Así. Entonces ahora todo esto. Partes de armas, ¿no? Piezas. Mods abajo. Y gasolina. Perfecto. Ahí vamos. Vale. Motor. Repostar. Tenemos 100 vatios. Perfecto. Repostamos a tope. Ahí está. Vale. Y ahí tenemos. Perfecto. Crampa de hojas. Vale. Acero forjado. Hierro forjado. Vale. Necesito el crisol. Sí o sí. Voy a buscarlo por donde sea. De todas formas, ¿qué? Me pide 8. No, me pide más. Me pide 13. Tengo que conseguirlo como sea. Vamos a hacer más hormigón que siempre me gusta tener. Tener mucho. Y bueno, no me importaría mejorar el suelo todo esto. Todo el suelo a hormigón. Voy a mejorar estas verjas así que no pierdo nada. Si miran unos buitres malditos. Me quisieran fastidiar. Y ahí tenemos el generador. Que va a dar electricidad a todo lo que ponga debajo. O sea, ahora vamos a poner cuchillas. Ta, 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 para que vengan cuando vengan y sean masacrados. Y ese generador pues yo creo que está perfecto en localización. Está perfecto. Bueno, vamos a pasarnos el día 8. Seguimos aquí. Por ahora no tengo la fiabilidad de poder caminar con seguridad por la noche. Pero bueno, vamos a intentar por todos los medios conseguir el crisol. A ver si hay suerte y me lo puede vender el trader en algún momento. Y debemos volver a ese edificio mañana. Al coche 30 de acos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!